Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Si quieres hacer una donación, puedes darle clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. Hola, hola mis hermanos. Bendiciones para todos. ¿Cómo están? El día de hoy me tocó hacer este video para nuevamente hacer una aclaración. Primero fueron los mormones que pues ya veo que les gusta mucho poner su publicidad en mis videos. Ojo, pues hay personas que me han dicho que también salen en otras páginas católicas, pero ahora no solamente son los mormones que ponen publicidad en páginas católicas, sino también un grupo de protestantes que promocionan un curso para que los cristianos se hagan ricos. Estaba yo ayer pues viendo alguno de mis videos y me llega esta publicidad pues obviamente engañosa donde te dicen que con leer la Biblia y seguir el curso que ellos están pues vendiendo, están promoviendo, aunque obviamente pues siempre te van a decir que es gratis. Obviamente la idea de todo esto es venderte el curso pues y obviamente me imagino invitarte alguna de sus sectas. Ok, de verdad que ya no tienen pudor con todo esto de promover la riqueza pues entre sus cultos y que pues la teología de la prosperidad, sino que ahora también pues tienen un manual o tienen un curso donde según ellos por ser cristianos y seguir pues esas enseñanzas que ellos tienen, pues no sé quién se las habrá dado o revelado qué persona que pues ahora también te pueden decir que con ser cristiano puede ser millonario. Ok, ojo, yo voy a hacer un paréntesis acá. Tú puedes ser una persona trabajadora, puedes ser una persona emprendedora, puedes ser una persona que alcances una buena posición económica, obviamente pues trabajando honradamente, poniendo todo en manos de Dios. Yo soy obviamente una persona que apoyo a este tipo de iniciativas y de personas que con su trabajo, con su esfuerzo puedan lograr grandes sueños, puedan ayudar a otras personas, a diferentes causas. Ok, allí yo dejo mi punto claro. Ok, de hecho me considero pues una persona emprendedora y una persona que pues siempre me ha gustado trabajar. Ahora cierro este paréntesis. ¿Por qué? Porque esto o tener esta actitud no tiene nada que ver con este engaño que pues están brindando estos protestantes. Ok, que solamente repito por ser cristiano, leer la Biblia ya te vas a ser millonario. Y tristemente hay muchas personas, y por eso hago este video, primero para pues nuevamente repetir, porque hay gente que no sabe con este tema de la publicidad y creen que uno es el que pone la publicidad o acepta el pago de esas empresas. Eso es completamente aleatorio con YouTube. YouTube es el que se encarga de hacer esas negociaciones. Nosotros los que hacemos videos no tenemos nada que ver con la publicidad que colocan en nuestro video. Ok, yo siempre digo que pues si tú quieres ayudar a un creador de contenido y te sale una publicidad, esa es la mejor forma de tú poder ayudarlo. O sea, de ver la publicidad completa, así como cuando no teníamos opción en un canal de televisión. Ok, que estábamos viendo un programa, venían los anunciantes, porque bueno, gracias a esos anunciantes que se puede producir ese programa. Entonces exactamente para que YouTube pueda existir, pues tienen que pagarle estos anunciantes. Entonces tú puedes dejar la publicidad más tiempo y de esa forma pues le estás dando un granito de arena a el creador de contenido. Siempre y cuando la publicidad pues sea una publicidad que no tenga nada que ver, que pues vaya en contra de nuestra fe. Vamos a suponer que estén promocionando pues algo que a ti no te guste o que tú no consideres. Tienes la opción de darle omitir. Y por supuesto, si te van a salir estos videos promocionando otras religiones o estos cursos, le das omitir de una vez. O sea, no te pongas a ver este tipo de videos. ¿Por qué? Porque estos videos lo hacen, son para personas desesperadas. Estos videos no lo hacen para personas que tengan una economía estable. Si no estás perdiendo estos videos, esta publicidad lo hacen, es para personas que están desesperadas, que están desempleadas, personas que realmente la están pasando mal. Y pues viene alguien y se disfraza de cristiano y comienza a meter a Cristo en todas estas cosas. Y la gente dice, ay, pero esto debe ser algo bueno. Es gratis. Me meto, me registro. Y pues después de todo esto es que viene el cobro cuando ya te tienen enganchado. Y tristemente pues lo que hacen es robarte tu dinero. Ok, entonces no caigamos en estas cosas. Yo le puedo decir una anécdota. Pues de hecho lo puedo decir porque pues lo vi que lo colocó en su Instagram. Ok, es algo que es público. Por eso me va a permitir decirlo. No voy a decir el nombre. Tengo un amigo que fue pastor en una iglesia durante muchos años de estas tantas sectas protestantes. Y pues luego de muchos años pude ver que una de sus críticas para salirse de esa iglesia fue que se dio cuenta que pues obviamente todo lo que hablaban era de esta teología de la prosperidad, de hacerte rico. Si das más dinero, si das más diezmo, te vas a hacer más rico. El Señor te va a bendecir más y da más dinero. Y mucha gente se quiebra. Mucha gente queda sin dinero, sin fe por culpa de estas personas malintencionadas. Así que pues queridos hermanos, pues quería hacer este video para que no caigas en estas trampas. Si tienes algún familiar, si tienes algún conocido, pues muéstrale este video para que pues sean unas personas que estén un poquito más precavidas. Y obviamente pues estén atentos ante estas cosas y otras. Ok, porque siempre van a surgir cosas. Siempre van a buscar la manera de atraerte. Siempre van a buscar la manera de sacarte tu dinero. Pero si no es por allí, es pues llevándote alguna de sus sectas para luego quitarte el 10% de tu sueldo y qué cantidad de otras cosas. Así que pues mucho cuidado, pilas con esto. Y como siempre digo, no tengo yo nada que ver con las publicidades que colocan acá en mis videos. Bueno queridos hermanos y ya para finalizar, pues quiero darle las gracias a las personas que van a aparecer acá en la pantalla. Son personas que se están uniendo pues a esta comunidad de apoyo a este canal. Ok, como ya expliqué en otro video, pues YouTube me brindó la oportunidad de que personas se quieran unir a una comunidad y de esa forma puedan colaborar con un aporte económico para el crecimiento del mismo canal. Ok, es un aporte bastante simbólico. Son solamente 3 dólares americanos, 15 mil pesos colombianos. De esta forma me estás ayudando a poder seguir creciendo el canal, poder hacer cosas más profesionales. Y pues las personas que ya se están uniendo a la comunidad de miembros, bueno, van a tener un contenido adicional. Ok, como siempre digo, voy a seguir haciendo los mismos 3 videos al día, pero las personas que formen parte de la comunidad van a tener acceso a otro tipo de contenidos, pues como conciertos, conversatorios, cursos. Vas a aparecer acá tu nombre siempre en todos los videos. Así que pues queridos hermanos, nuevamente, muchísimas gracias a las personas que se están uniendo a la comunidad. Y bueno, te invito a ti que estás viendo este video, recuerda que le vas a dar al botoncito de unirte, que está al lado de suscribirte. Y de esa forma estás ya participando y formas parte de esta comunidad bonita que se está creando. Los quiero mucho, se me cuidan. Chao, chao. Ven, 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 Santo Espíritu, ven, 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 gloria en mi Señor.